¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Quiero decirles que vamos a irnos de viaje ustedes y yo porque Benefit me invitó a un viaje, a una experiencia porque van a hacer el lanzamiento de un producto, así que ¡ay! ¡acomáñenme a esta aventura! Oigan, ya llegamos, por fin y ya nos recibieron. Aquí estamos, en esta nos vamos a ir. Están recogiendo nuestros maletas. Ya estamos a punto de ver nuestra habitación después de desayunar, la verdad es que tenía mucha amor, polinesios. Me dio a mi llave, aquí está, toda bonita, toda rosa. ¡Quiero que vean! Tiene mi nombre. Ya abrí, vamos. ¡Wow! ¡No, wey! ¿Qué es esto? Esto es muchísimo. Aquí hay un coctel de bienvenida, aquí hay trajes de baño, wow, unas sandalias. Me encanta mucho que den muchos como regalos y no les he enseñado, pero esto es algo impresionantemente hermoso que se ve desde afuera. Mi cuarto tiene mi nombre, así que Lesslie, aquí está. Tenemos un traje de baño que tiene mi nombre. ¿Qué es esto? Tiene escrito mi nombre, los ganchos. ¿Qué onda? Se la volaron, hay muchísimas cosas. ¡No se pasen! ¡Ay, ropa! ¡Ay, qué presa! ¡No, no, no! ¡Para que combinen con los trajes de baño! ¡Qué moreno! Y quiero que vean mi vista, esta es nuestra vista, al mar, el Pacífico. Ya voy a ir a que me hagan limpieza de mis cejas. ¡Ah, miren! ¡Wow! Todo es rosita. Así que voy a dejar que me consientan. Y el día de hoy tenemos que estar perfectos y deslumbrantes para esta ocasión. Ya que me hicieron mis cejitas, así quedé bien preciosa, vean. Y ahorita voy a ir al masaje que tengo programado. ¡Ah, qué masaje! Es una hora de mi masaje y no puedo hacer tanto ruido, así que, polinesios, los amo mucho. Después de mi masaje fui a comer y ahora nos toca. Primero es como un precóctel, después nos volvemos a arreglar para el gran, gran evento antes de que muestren el gran lanzamiento de este producto. Para ahorita el coctel decidí usar este vestido. Está muy bonito y voy a empezarme a maquillar. Voy a empezar poniéndome como cremita y después voy a usar este primer, primer light. Dice que es muy hidratante, vean cómo sale. Este nunca lo he usado. Tiene buena pinta, o sea, se diluyó muy rápido en la piel y no sentí que me dejara como cosas en la cara. Ahora voy a ponerme un poquito de tinta para hacer homogénea toda la cara. Igual un poco de tinta en los labios, en las mejillas. Este es un maquillaje hiper mega rápido. Este es mi contour favorito de la vida. El hula, este es el tradicional, porque hay uno quemado, uno que es brown, otro que es light. Este es mi iluminador favorito, igual es de Benefit. Este se llama Taiko. Lo pongo aquí. Voy a terminar de empecer el cequillo. Lo que tengo aquí son pasadores y broches. Los voy a poner aquí para que se vean más femenino. No creo que aquí ya quede. Y ¡vámonos! Miren, ya están todos aquí. Guapos. Quiero que vean o quieres una bebida rosada. Ah, no, esto es champán. O una bebida que nos están preparando aquí. ¡Ay, qué rico! Me encanta. Le trajeron mi bebida, así que voy a probarla. Está muy rica. ¡Salud! Oigan, terminó nuestro coctel y de hecho ya se hizo de noche. Quiero que vean, ya se oscureció totalmente. Y llega el momento de podernos arreglar para el gran lanzamiento. Traigo un outfit. Es color verde. Nunca había usado este color, así que me pone muy nerviosa. Así que vamos a arreglarnos, polinesios. Vamos a plancharnos el pelo. ¿Saben cuánto tiempo tiene que no me he planchado el pelo? ¡Muchísimo! Huele como a quemado. ¿O será que mi cabello se está quemando? Polinesios, ya terminé casi de maquillarme. Este es mi outfit súper femenino, súper bonito. Me puso un collar de perlas. Ya estamos listos para ir a la fiesta. ¡Vamos! Momento de anunciar el producto que venimos a conocer. Ya llegó a nosotros. ¡Vamos a faltero! Aquí está. Dentro de la caja hay para hacer un velero. Si nos acaban de decir qué es lo que vamos a hacer de mañana, vamos a andar en alta mar. La verdad es que está súper bonito. No sé si se llega a ver ahorita, pero brilla todo y es color verde. Está súper, súper lindo. Voy a probarlo en la parte de abajo de mis pestañas. Ya tengo pestañas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Buenos días, Polinesios! Ya amaneció anoche. Fue pura fiesta. Ya no grabé con ustedes porque también empezó a hacer mucho frío. Todos estábamos cobijados también, entonces acabo un poquito temprano, pero hay que decirles que es un nuevo día. El día de hoy vamos a ir en bote. Probablemente hoy nos embarcamos al mar. Así que me van a acompañar, Polinesios. Estoy muy emocionada. ¡Los amo mucho! Oigan, ayer hubo un percance con la cámara. No sé si les conté, pero se rompió. Espero que no me regañen mis hermanos. Voy a empezar mi rutina mañanera. Me cuesta mucho trabajo como mostrarles mi rutina porque yo digo, mis Polinesios probablemente se van a aburrir, pero no. Ustedes siempre me dicen, enséñanos. Estoy pensando seriamente hacer videos enseñándoles como me arreglo, como me maquillo y todo eso. Así que comenten si les gustaría que les enseñe a hacer estos videos. Ahora sí, ya quedé súper lista. Ya están los ojos, ya está mi office. Estoy aquí en el desayuno. O sea, ya de hecho casi no hay nadie. Y me levanté muy tarde. Me hace sentir que se me pegó en la coica. Bueno, sí un poquito, pero desayuno. Vamos. Oigan, ya nos estamos yendo a nuestra aventura de alta mar. ¡Qué preciosura! Chicos, qué guapura. ¿Más desayuno? ¡Dios mío! Pero comida no para amor. Me han preguntado muchos que cómo me le estoy pasando, que cómo son mis amigos, compañeros. Y es que la verdad que son súper buena onda, todos tienen buena vibra, súper lindos. Cada vez que me lo ha pasado muy bien, juntarte con personas que hacen lo mismo que tú, es muy increíble. Polinesios, llegamos a nuestro primer punto de este viaje y es nadar con lobos marinos. La verdad es que no sé si me vaya a meter. ¡Quien te meta! ¡Quien te meta! Escribe miedo. ¡Ahí! ¡Está despierta, no te veo! ¿Vas a nadar con los lobos marinos? No sé. ¿Cómo que no sabes? Ya no sé. Ya me dio cosita. ¿Qué hago? Sí decidí meterme. Vean esto, todo es tan precioso, todo es tan rosa como yo. ¡No que no! ¡No que no! ¡Ya me convencieron! Ale y yo, ¿listas para aventarnos? Y yo no. Pues espero que no estén muy fríales. ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! Oigan, estamos aquí en el mar y vamos a evaluar laева máscara de pambあります. ¡Que? Está corrida, ustedes! Díganme. Nada. Nada. ¡Nada! ¡Oh, wow! Tampoco, ¿verdad? ¿O sí? No, nada. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Estuvo muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Pelinesios! Vamos a intentar hacer un TikTok, pero la verdad es que el movimiento del barco en el mar no nos está dejando... ¡Aproximadamente 10 horas después! Polinesios, ya vamos de regreso. Este viaje ya está terminando. Quiero que vean el atardecer. ¡Qué bonito! Ya estoy en mi cuarto. Vine a arreglarme. Vamos a ir a la cena final. ¿Dónde están mis pestañitas de bebé? Ya se ven más bonitas, se ven mucho más uniformes. Me acaban de decir que hay unos polinesios acá abajo, entonces también estoy muy feliz porque los voy a conocer a varios de ustedes. Vean, esto es el lugar donde vamos a tener nuestra noche de películas. Ya empezó nuestra película de la noche. ¡No se escucha! ¡Eh, no se escucha! Ya me trajeron mi cena. Es una hamburguesa con papitas, toda deliciosa y una peli. ¡Qué a gusto! ¿Qué es esto? ¡Esto está precioso! Polinesios, voy a disfrutar la peli. Vamos a disfrutar este gran mes. ¡Buenos días, polinesios! Pues quiero contarles que esta aventura ya acabó. De hecho, ya hice mis maletas. Espero que les haya gustado mucho este viaje que viví con Benefit. Estoy muy feliz, muy agradecida. Si les gustó mucho este video, denle mucho, mucho, mucho amor y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amoooos!